Home Community Clinic es una clínica donde atendemos a personas que no tienen seguro médico, que están buscando tener algún tipo de doctor, ya sea para consultas normales o si está enfermo. Nosotros aquí servimos a las personas para que puedan tener acceso a cuidado médico. Si llega a tener Medicaid por un momento, que es por emergencia, como quiera le podemos atender. Así que para personas que no tienen seguro médico, aunque tengan algún tipo, si es muy poco lo que le cubre, nosotros también investigamos y le buscamos opciones para cuidado médico. Nosotros estamos en 6900 Farmingdale Drive en Charlotte, North Carolina. Y si tiene alguna pregunta, nos puede llamar al 704-910-5810. Si está interesado en conocer más sobre ser paciente, nos puede llamar a ese número o también puede ir a nuestra página web donde está nuestro formulario para que usted pueda apuntarse para ser paciente de la clínica. ¡Gracias!